¿Qué tal? Buen día, amigos. Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, cronista urbano. Les da la más cordial bienvenida, como todos los días martes, en este programa que hacemos de Historia de Crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Vamos a seguir, amigos míos, con esta crónica que hacemos en torno a las calles, a las colonias, los pueblos de esta, la gran Ciudad de México. El día de hoy tenemos la crónica de una de las avenidas más importantes de esta, la Ciudad de México. Me estoy refiriendo al famoso Eje Central Lázaro Cárdenas. Eje Central, este eje central que parte completamente de sur a norte esta Ciudad de México, una ciudad periférica al centro histórico, una de las grandes, grandes avenidas importantes de esta ciudad. En la emisión pasada hablábamos de la famosa calle de Madero, esta calle de Madero contigua al Eje Central Lázaro Cárdenas, que era antaño, se dividía en dos, la calle de San Francisco y después Plateros, hasta llegar al Zócalo Capitalino. El día de hoy, amigos míos, hablaremos del Eje Central Lázaro Cárdenas. No siempre se llamó Eje Central, ni menos Lázaro Cárdenas. Tuvo también dos nombres desde la época antigua. En la época prehispánica no había realmente un nombre. Era una sequía de agua simplemente, es decir, un conducto de agua. ¿Por qué? Porque a su vera pasaban dos canales muy importantes. El agua que venía de Chapultepec, que desembocaba en lo que hoy conocemos el Salto del Agua, y el manantial de Acuecuesco, que Acuecuesco venía desde lo que hoy es la Alcaldía Magdalena Contreras y desembocaba donde estábamos muy cerca, en la plaza de Tlaxcuac. Entonces, eran esas acequias que conducían ese eje, ese eje que era de agua. Posteriormente, a la llegada de los españoles, justamente se dividió en dos. Como parte media de este eje estaba el Salto del Agua, donde llegaba el agua justamente del bosque y de lo que era el antiguo cerro de Chapultepec, del antiguo pueblo también de San Miguel Chapultepec. Este lugar se dividía en dos nombres. Del eje central, Lázaro Cárdenas, donde está el Salto del Agua hacia el norte, era conocido como San Juan de Letrán. Y después, hacia el sur del Salto del Agua, era conocido como la Calle del Niño Perdido. ¿Por qué? Hay dos historias muy interesantes. Vamos a empezar de sur a norte. El sur, hasta llegar al Salto del Agua, era la Calle del Niño Perdido. ¿Por qué? Porque había una leyenda en torno a un niño que se perdió, literal, como lo escuchamos. Se dice que había una mujer muy bella que llegó a la Nueva España y que estuvo en el barrio de Santa Isabel. Santa Isabel es el barrio que está ahora en la actual Calle de Moneda, y Emiliano Zapata, atrás del Palacio Nacional. Ese era el antiguo barrio de Santa Isabel. Y justamente ahí vivía una mujer muy bella, que a su llegada tuvo dos pretendientes, un italiano y un español ya radicado en México. Por supuesto, su corazón le perteneció al español, lo que causó los terribles celos, la ira de aquel italiano de nombre y apellido Martín Di Marco, que siempre estuvo al acecho de su amada Beatriz, esta mujer de la que hablo. Pasadas las nupcias, la joven Beatriz tuvo, pero creo, un hijo con este español, lo que al paso de los años, pues cuando cumplió tres años, se le hizo lo que se le llama una misa de presentación. Y fue el momento oportuno para que su antiguo pretendiente de la madre, Martín Di Marco, se apersonara a los altares de esta iglesia y raptara al niño. Se lo llevó caminando, amigos míos, por todo lo que hoy es el eje central, Lázaro Cárdenas, hasta que la gente avispada empezó a gritar, ya llevan al niño, ya llevan al niño. A partir de ahí, el padre gallardamente siguió, avanzó a paso apresurado y arrancó de los brazos de aquel napolitano al niño. Esa calle, desde ese momento le llamaron la gente de a pie, la gente como nosotros, la calle del niño perdido. Pero esa calle llegaba hasta el salto del agua. ¿Por qué? Porque a partir del salto del agua, comenzaba otra calle importante, que era la calle de San Juan de Letrán. En antaño, amigos míos, en esta ciudad existió el barrio de Moyotlan, a la llegada de los españoles, bautizado como San Juan Moyotlan. ¿San Juan Moyotlan por qué? Porque estaban tres cosas muy importantes, de las cuales solamente queda una. Estaba el colegio de San Juan de Letrán, estaba la iglesia de San Juan y el mercado de San Juan. Solamente nos queda el mercado, justamente enfrente del metro salto del agua. Este mercado de San Juan, conocido por la actividad de producción de animales exóticos. Podemos encontrar hasta una oreja de un elefante, y no estoy mintiendo. Este lugar es importantísimo para la gastronomía mexicana. Avanzado el mercado de San Juan en la calle del Buen Tono, donde estuvieron muchas radiodifusoras en el siglo pasado, como el XCW y demás, radios que fueron muy importantes en nuestro país. Estaba el colegio de San Juan de Letrán, lamentablemente extinto, y también estaba una iglesia que queda una minúscula parte al lado, de un famoso cine, el Cine Teresa, donde estaba justamente la iglesia de San Juan Bautista, pero también ya está solamente en el recuerdo y en los libros, amigos míos. Lamentablemente esto terminó, pereció, pero hasta el siglo pasado esa calle siguió conservando el nombre de San Juan de Letrán, un lugar que en el siglo pasado fue un lugar de muchos cafés, entre ellos, no estamos haciendo propaganda, pero entre ellos La Churrería del Moro, que ahora fue muy importante, los grandes poetas, escritores, intelectuales, paseaban por San Juan de Letrán tomando su café, inspirándose, aquella canción del ilustre yucateco Sergio Esquivel, ultimado en últimos días, en últimos meses, San Juan de Letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente, San Juan de Letrán, de prisa, que entre pena y risa, es todo un carnaval, es de algunas de las canciones emuladas al unísono de la inspiración que provocaba San Juan de Letrán. Vino la entrada del paseo de la reforma ya para la segunda mitad del siglo XX y es ahí cuando las autoridades cambian, lamentablemente, estos nombres románticos, bucólicos, entrañables, de la calle del niño perdido y después San Juan de Letrán para conformarla en una sola avenida de sur a norte denominada como el eje central Lázaro Cárdenas en honor, por supuesto, al ilustre presidente el nacido en Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río. Esto es justamente, amigos míos, parte muy minúscula en cápsulas muy sintéticas de la historia de una de las calles más importantes de esta, la Ciudad de México, el eje central Lázaro Cárdenas antes, calle del niño perdido, y después del salto del agua, San Juan de Letrán. Mi nombre, Gerardo Olvera Flores, les agradece su amable y fina atención en este programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México. Hasta la próxima. Lázaro Cárdenas del Río de México. 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 Gracias.